en la localidad Villarremedios. El agente interventor, el conductor, señor Pablo Raúl Ortiz, con licencia de conducir categoría C, de 46 años de edad, que al examen de influencia alcohólica, dado cero grados, él se encontraba sobrio, conducía un camión marca Scania de color plomo, con placa de control 498 FKL de servicio particular. Bueno, de acuerdo a las investigaciones preliminares, se ha visto que el conductor ha llegado a perder el control del vehículo por los escombros que dejaron en el sector cuando existían los bloqueos. En el lugar, bueno, no ha habido daños personales, más han sido los daños materiales que han ocasionado por estos escombros que existían en la carretera.